El gobernador de la SOAI, Javier Enderica, no participará como candidato en las elecciones seccionales del 2019. Afirmó que se trata de una decisión de tipo familiar y desestimó las acusaciones del asambleísta Esteban Albornoz, quien en su cuenta de Twitter aseguró tener pruebas de diversos intentos fallidos de Enderica sobre alianzas con distintos actores políticos. Dice no ser político y afirma que seguirá sirviendo desde la gobernación, al tiempo que anunció que no estará en ninguna de las papeletas de las seccionales por una decisión familiar. Seguiremos siendo servidores públicos, pero sobre todo siendo útiles para la sociedad. Y por eso hemos dado ese mensaje, porque estamos dando un mensaje de desprendimiento, de desprendimiento de esas vanidades que mucha gente sí lo tiene y que sí vive de la política. Yo no vivo de la política, yo vivo para servir a mi gente. Con respecto a las aseveraciones del asambleísta Esteban Albornoz, que en Twitter lo acusó de desistir de acuerdos con distintos precandidatos por presiones, el gobernador Enderica respondió. Lo que diga cada uno, pues cada uno es dueño de sus palabras y de sus actos, pero por cosas así es la política que tenemos. Por cosas así la gente no quiere hacer política. Por cosas así la gente huye de hacer política. Admite que tuvo reuniones con actores políticos, situación que considera normal por su cargo y el hecho de no estar afiliado a movimiento alguno. Claro, cuando me buscaba, porque no solamente actores locales, provinciales, sino también nacionales. Él me decía, de pronto, es por tu buen trabajo. Aquí somos más bien agradecidos por haber visto en Javier Enderica una persona que pueda servir de un binomio para cualquiera de esas candidaturas. Pero en eso nosotros siempre vamos a mantener el diálogo. ¿Por qué? Porque quizás todos nosotros estábamos acostumbrados a que el gobernador critica al prefecto, que el gobernador critica al alcalde o el alcalde critica al prefecto y que viceversa a todos modos se critique. Sandra Vélez, Telerama Noticias.